Hola que tal hermanes y amigas de todo México, mi nombre es Drak, es Yannick Starqueen, soy originaria de Denver, Colorado, cuento con la edad de 24 años y siendo Drak, 3 años. Me gustaría pertenecer en esta linda familia que es la Madraga 5, ya que para mi es una plataforma donde sé que cuento con todos los requisitos necesarios. Bailo, me maquillo, sé confesionar y muchas cosas más. All night, ready to go, give you a hot night, so tight, ready to blow, I'm in the spotlight. All night, ready to go, give you a hot night, so tight, ready to blow. Oh, we can do anything we want. Mi plato fuerte es el baile y mi punto débil es, mmm, nada, soy una persona de retos y sobre todo salir de mi zona de confort. Para mi sería un reto estar en la Madraga 5 y aquí les dejo unas presentaciones que he hecho. ¡Suscríbete al canal! Y recuerden que una persona humilde y con los pies siempre bien puestos en la tierra llega a ser una dragatres de 60. Y Anik la más sella muy bien.